El dulce humo de cigarros Que mi alma, tus últimas palabras fueron como un cuchillo afilado No me busques, te lo ruego, la verdad nunca te he amado En tu última carta me dijiste palabras tan simples Me escojiste a la cara y desapareciste Me metiste a los ojos diciendo que me amabas Mi mente estaba tan nublada cuando tú me besabas Con mi guitarra te canté mis canciones hasta sangrarme los dedos Pero fuertes eran los demonios que llevabas dentro En tu última carta me dijiste palabras tan simples Me escojiste a la cara y desapareciste Estaba perdido de antemano Pero ahora estoy mucho peor Que sordo, que ciego, que yo estaba cuando tú me llamabas Mi amor, y crees que soy de hierro Que soy una persona fuerte Pero últimamente pienso Me escojiste a la cara y desapareciste Me escojiste a la cara y desapareciste Me escojiste a la cara y desapareciste Mis canciones hastaכשיו Déjane un paso ahí Chaujiste a la cara y desapareciste Me escojiste a la cara y desaparece Teoveciste a la cara y subtil Lascias de las chiquitas